El Ministerio Público detuvo a 11 personas por caso de la sinagoga, entre ellas 5 policías metropolitanos, un detective del 6 EPC, un funcionario de la Policía de Caracas y 4 civiles. El fiscal 41 Nacional, Cristian Quijada, imputará a los cabos segundos o Frank Luis Piñate, Francisco José Pérez Díaz y Edgar Alexander Cordero, todos pertenecientes a la PM, asimismo al distinguido Charles Angelo y al agente José Milla, quienes también son miembros de este organismo de seguridad por presuntamente incurrir en delitos tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. También serán imputados a la detective del 6 EPC, Yadira Torres, el subinpector de la Policía de Caracas, Luis Eduardo Castillo Guerrero y el oficial de seguridad de la sinagoga, Víctor Eduardo Escalón Alovera. Otras tres personas que también serán imputadas responden a los nombres de Rafael Enrique Harvey Enrique Colina Mogollón y Orlando José Pérez Díaz, aprendidos durante allanamientos realizados en diferentes zonas de Caracas.